Los dos entrares me callaron la boca Hey que va amigos, espero que estén muy bien Bienvenidos, bienvenidos a esta final A esta reacción de la final Bueno amigos, como pueden ver Vamos a reaccionar al partido de Medellín Y Tolima en la final de la Copa Colombia Final que promete, esperemos que hayan goles Vamos a ver a mi papá, a ver a quien apoya Yo me voy a poner una camiseta alusiva al Deportes Tolima Vamos a ponernos la de ya Hoy voy a apoyar al Tolima Medellín quedó campeón en el año pasado Y pues la verdad toca que Tolima también se quede con una copita este año Pues no es que ya sea hincha del Tolima Sino que tengo gran aprecio por ese equipo y por los hinches Porque apoya mucho el canal Entonces los llevo aquí No he ido todavía a Medellín Entonces no sé aún como me tratarían O me traten los hinchas de Medellín Pero muy pronto, muy pronto vamos a ir Cuando ya vuelva todo esto de los estadios Que podamos entrar después del COVID Que ya nos tiene un poquito aburridos Pero bueno, en el estadio de hinchas de Medellín Dejaron entrar a 30 personas de la murga Para que puedan alentar desde ahí Bueno, entonces ya le digo a mi papá que venga A ver Pero antes amigos Si me quieren ayudar con algo muy especial Y es que la aplicación de OneFootball Ustedes saben que nos apoya demasiado en el canal Y quisiera que ustedes me ayuden con eso Descargando la aplicación Aquí abajo tiene el link en la descripción Para que puedan descargarla totalmente gratis Para que ustedes estén informados De su equipo favorito Deportes Tolima Independiente de Medellín Los hinchas Para que estén ahí Pegados al celular Viendo noticias Porque es una aplicación demasiado buena Y también pueden ver partidos de la Bundesliga Totalmente gratis en vivo ahí Desde el celular Ahí Entonces ya empezó Empezó Vamos a ver Vamos a ver ahorita que venga mi papá Para preguntarle el marcador Pero mi papá apenas se siente en la silla Ya le da su daño Si el partido está mal o si yo Papi ¿Cuánto quedas partido? Yo hoy me puse la del Tolima Hoy el partido es en Medellín Sí, en Medellín La del Tolima de visitantes bueno Ahí como estudia de visitantes Se da en público Entonces ¿Cuánto crees que va a quedar en el partido? ¿Se van a penaltis? 0-0 o 1-1 Yo voy por penaltis Es que mi papá está como muy acertador de marcadores Sí Bueno yo digo que queda 2-1 ganando cualquiera No, no, no O 1-1 O 1-1 Es que esos partidos de finales no No hacen como así Esperemos que se haga buen partido Nada, no hay nada Eso Nada, eso Juegue, juegue Se viene plata Se viene Oh, no, no Campas, Campas Casi es Campas Se ve fuerte No, si se ve todo El Oredín No, pero a mí me gusta ¿El caiseo? No, no Sale, entra bien Ese man Definiera todo lo que crea Podría Mejor jugar delantero en Colombia En Europa Ese man crea mucho espacio Hace jugar bien En el momento Albornoz El Albornoz Ese es el Subanfonzón Por eso El Viva Francisco Hijo Subanfonzón Entonces es eso Ah, esto es rápido Ay, no Este sí se dejó ¿Dónde está? ¿Dónde está? El maletillo El maletillo No, no, no Y el gol Se comaba No El maletillo El miel Porque el otro Ni la tocó Sí, ni la tocó Y tras el hecho celebra ¿Sí lo vio? A ver, miremos Pero yo no vi que la tocaran No, nadie la tocó Le hizo fue pantalla Y no sé si me equivoque Pero para mí es de miel Sí, claro No, nadie la tocó El pelo de pronto A ver No, miremos Donde la toques la tapa Las monteras Lo bota El si en miel está bendito Sí, eso le pegaba Desde donde sea Igual La cantó Y luego le reclamó a miel Le dijo La toqué con la La cabeza Bueno Seguramente Como Ese sí se le olvidó Que hay televisión También Ese sí se le olvidó Eso Ay, cantante Eso Ay, no ¿Sabes? Prendiendo las cosas Y ese es el pendejo ¿Ve? Eh, eh Si es que le reclama El mam Prendes la vaina Le dice Bebe Y él es el que le tira Bebe Él le tira primero Y el árbitro está ahí Bebe Él es el que le tira primero O sea, se hace así Que miren Cómo le tira Ese James Así como que sí No, sáquenle tarjeta Sáquenle Sí, señor Bien Eso es Por prender Él empezó El otro De la rabia Le contestó Ahora miras el video En la casa Un gol olímpico Ahí, ahí, ahí lo tiene Papi, otra vez Ay No, yo sí le quedo difícil Mano, mano, mano Mano Mano, mano Es mano Es mano Es mano No, es que la hace así No, es que la hace así Es mano Mira, va a ver Ay, ay, ay Ay, ay ¿Qué tal uno fuera honesto de jugador? No, pues yo moví un poquito el rato No, 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 no Se acabó el primer tiempo, amigos Estuvo como flojón Flojón, flojón ¿Cómo es a comer? Bueno, amigos Ya se acabó el segundo tiempo Y voy a enviarle un saludo muy especial A algunas personas Que me lo pidieron en el video anterior A Samuel Romero Samuel David Jean Ortiz Iván Yair A Emma Rosso Y ya, amigos Muchas gracias por comentar en el video anterior Ya nos vemos en el segundo tiempo Bueno, empezó el segundo Ay, salieron Sí, albordos No, qué atajadón Qué atajadón Mi hermana está estudiando Y le grité Qué atajadón Qué atajadón Ay, se lo comió Se la comieron No Caiceo Creo que lo alcanzaron a cerrar Es que la fuerza que se llevan así los dos Sí, estabiliza Sí Ay No Ese Kampa juega mucho, ¿no? Lo que hizo ahí Su crack este man En una baldosa Se deben de llevarlo a la selección para eliminatoria Recuperó Tolima Ay, rápido ¡Rápido! Uy, qué fácil No, pero es que... Bien Enganche Ay, atrás, 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 atrás Ahí está, lo tiene Donde la agarré más así, ¿no? Sí, más abierto Ah, qué mucho jugador este man, hermano Pégale el mier Uy, qué pasa eso Uy, menos mal ese Montero es grande Ay, ya, rápido Sale, 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 sale Se sacó a Teresibio Con ese enganchecito Con esa parada de balón Ay, Caicedo Ay, casi le sale Casi le sale Se enredó Se enredó con el madre Con el defensa Vean ya Se vera patada No, pare, pare esa vaina Y saquese Higüemadre Hombre, que se... Al mejor jugador ¿Cómo lo va a dejar ahí? Caicedo lo estás parando mal Le queda para Caicedo Va a tocar para la nota Caicedo Dos hombres que... Alá Dos hombres que lo van cerrando Lo van cerrando Haste más Bien, Caicedo Ay, Caicedo Hacelo y te... Ay, todo eso ¿Qué va a hacer? No Uy, donde lo sacó 20 ¿Y cómo se lo sacó? Con pura fuerza Esa es fuerza Hay de fuerza Ay, donde no está esa cabeza Del cadavit Pasa hoy No, no Porque si buscas Pasa por el piso Abierto así ¿Y el central? Perdón ¡Vamos! ¡Dale, Tolima! ¡Vamos! ¡Bemme, hermano! ¡Bemme bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Tolima! ¡Discúlpeme, central! ¡Ay, vienes a joder! ¡Uy, discúlpeme! ¡Discúlpeme, hermano! ¡Qué gola! ¡Ay, sin querer, sin querer, queriendo! ¡Ay, sin querer, queriendo! ¡Grado, grado! Sí, porque ahí cerró los ojos Dale, los ojos Ahí no hay nada Es que lo tiene agarrado Ay, ni siquiera sabía ¿Dónde está? ¿Le mete el pie? Este mal no lo creerá todavía ¿Lo ve en la casa? ¿Lo hiciste? Le dice ¿Te descachaste? Sí, alto oliva Sí, claro Ay, ¿qué está pidiendo? ¿O te lo anule? ¿Tienes el huevo? Ahí no hay nada Y si es, es penalti Es penalti Es penalti Mire la mano No, pero es que Es de rojo No, es de rojo Ahí no hay nada No, si no pito el otro penalti ¿Esta cómo la va a pitar? ¿Lo anuló? No, 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 eh ¡Ay, qué robo! ¡Qué robo, tan hijo de madre! ¡Uy! ¡Qué robo! ¡Qué robo, tan hijo de puchica! Vamos, vamos, vamos Le robaron de frente Le dieron el penalti Y sí se la pintan a esta mano No vi nada, pero... Ahora sí quiere recompensar con faltas Este es muchas faltas, hermano No se metan antes No se metan antes ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Anulalo! ¡Anulalo! ¡Anulalo, papá! ¡De ese frente! ¡El otro! ¡El otro! ¡Vamos! 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 No, no, si no estaban fuera ¡Véanlo! ¡Cabecea no hay nada! ¡No! No, no hay nadie fuera al lugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el otro! ¡Uy! Ese caicedo, ese cabezazo No, ese campas ¡Qué bien que sacas un tirolis! ¡Mejor que esa me salpuestico, ve! ¡Ve! ¡Gol, hijo de pucha! Los dos centrales me callaron la boca ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué pueden haber? ¿Qué hay ahí? ¡No hay nada! No cabecea ¡Mirad, mira, asla! ¡Mirad, asla! ¡Ja, ja, ja! ¿Sería que me equivoqué? ¡Ja, ja, ja! Vi que le pegó en la mano No fue cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sería! ¡Sería el gol! ¡Ja, ja, ja! Y le dio pena anularlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pársela, ahí esté mal! ¿Verdad, es que no tiene a nadie? ¡No, Agenito juega bien! ¿Por qué lo tenía? ¡Ay, Cataño! ¡No jodas, Cataño! ¡No jodas, Cataño! ¡No jodas, Cataño! ¡Lo acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No jodas, Cataño! ¡Ya se acabó! ¡Lo acabó! ¡Malos, Cataño! ¡Ese árbitro malo! ¡Malo! Vamos a ver el Montero qué hace Vamos a ver el Montero Arranca pateando El defensa al Tolima Pero es mejor arrancar pateando Que de segundas, ¿no, pa? Le mete presión al segundo Pero si no lo hace Lo tranquiliza Porque ya uno sabe Que el otro voto va a acabar Tranquilo Cruzado ¡Uf! ¡Para la mitad! ¡Vamos! ¡No! ¡Pierda! ¿Va el Matías Mier? ¡Va el Mier! ¡Vos quiero! ¡Aca! ¡Uy! ¡A la mitad! ¿Si se quedaran quietos? Este no entró a jugar ¡No, Cataño! ¡Uy! ¡Lo puedo re! Si le pegó bien Si le pegó duro Y a un lado Pero lo malo fue que a media altura Pero lo malo fue que a media altura Si es que lo malo es eso Pero... ¡Pierdísimo! ¡Pierdísimo! Montero ya sabe Que se lo va a cobrar al centro ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te dije al centro! ¡No! ¡A este Montero ¡A este Montero si no aguantan nada! ¡A ese Calvert! ¡Si es que se lo cobró suavecito todavía! ¡Sí! ¡Tras de leche! ¡El Tico! ¡A va Tico! ¡A va Tico! ¡No! ¡No! ¡Se lo tapó! ¡No! ¡Pero ese Montero ha tenido más para tapar! ¡No! ¡Se lo tapó al Buletich! ¡Al Maletich ese! ¡Se le va a tapar a este! ¡No! ¡Se lo pegó a Luis Moura! ¡Tiene Castro pierna derecha para acá! ¡No! Los cobrantes los cobrantes los cobrantes ¡No! ¡Vamos Campas! ¡Bien! ¡Amén! ¡Bien! ¡Vamos Campas! ¡Vamos! ¡Zapate uno! ¡Montronquillo, Montero! ¿Es que ahí es darle duro o dos? ¡Sí! ¡No garantía! ¡Ahí sí se quedó quieto! ¡Ahí sí se quedó quieto! ¡Yo creo que no le alcanzó a ver Montero! ¡De verdad! ¡Gol! ¡Ahí sí no! Pero en el del Buletich fue el peor cobrado de todos ¡Y el remate espectacular! ¡Va a pegar Gordillo! ¡Atento Gordillo! ¡Amaga! ¡Bien! ¡Todo sale medio! ¡No! ¡Pero este Montero no se va a tapar ni uno! ¡Se supone que el de Medellín el último es el mejor! ¿Quién es el que va a tapar Medellín? ¡Muy bien! ¡Cobrado también por Jason! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es el que dijo de paz? ¡Este es el hermano, por favor! ¡No! ¡Ese Montero tiene huevo! ¡No! ¡No jodas, es Montero! ¡No! ¡Ese Montero! ¡No! ¡Manos de mantequilla! ¡Primer campeón del año! ¡No, ustedes de ese Montero sí! ¡Ni aguantó! ¡No aguantó usted y hay que aguantar! ¡No! ¡Buenos! ¡Felicitaciones al DIN! ¡Felicitaciones al DIN! ¡Felicitaciones al DIN! ¡Felicitaciones al DIN! ¡No me los bendiga! ¡Chichito ya a dormir! ¡Que no hagan nada más! ¡Porque estamos en cuarentena todo el día! ¡Chichito ya a dormir!